Lirios Mientras con guitarrones, las voces del suburbio, cantaban chamarritas, ilvanando cardones. Tomados de las manos, unidos por las bocas, el beso que nos dimos se nos metió en el alma. Y la caricia suave se trasladó a los pechos, despojados de ropa con la luna de frente. Para que nuestras pieles, tibias como pichones, sintieran mariposas bailando en nuestros vientres. Y el amor llegó al cenil, y fue allí sobre el colara, que aquel beso entregador tendió una cama alada. Sin colchón, sin almohada, sin sábanas ni nada, ni luces florescentes surgió naturalmente. El puente, luciérnagas en celo, encendieron la noche, llenando de destellos. El puente que aún ardía, mientras la espuma fresca, carente de reproche, desplegando su velo, nos amparó hasta el día. Solo estrellas, millones, y la luna apoyada, sobre la balustrada de la iglesia de Renja. Observaban de cerca la imagen despojada, la nuestra enamorada, empapada en rocío. Del amor sobre el puente, espejada en el río, toda renca cantaba, las ranas se reían, los grillos espiaban, mientras el puente ardía. Luz y hernagas en celo, encendieron la noche, llenando de destellos. El puente que aún ardía, mientras la espuma fresca, carente de reproche, desplegando su velo, nos amparó hasta el día.